Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor Me salgan las heridas que dejó, que haré sin ti Cuando te perdí, buscaba en mi almohada siempre tu cador Me ubicaba muy adentro este dolor, ¿dónde estás mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo y mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin ti, sin fin Cuando pienso en ti, mi amor es fin olor que siempre vive en mí Cuando pienso en ti, recuerda ese hombre que yo fui Cuando pienso en ti, me vuelve la tristeza de un presente gris Me abrazo en nostalgia porque así soy feliz Estás en mí Cuando pienso en ti, tu cuerpo y mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin, cuando pienso en ti, me acero este dolor que siempre vive en mí Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que no fui Lo que pienso en ti, lo que pienso en ti Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que no fui Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que no fui Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que no fui Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que no fui Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que no fui Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que no fui Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que no fui Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que no fui Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que no fui En tu corazón, recuerdo ese hombre que no fui Mi gran amor te di Tan solo beso Y el alma te ofrecí Junto a mis besos Y te amaré Tu gran amor sentí Muy tiernamente Tus besos devolví Muy dulcemente Y te amaré Un gran amor Como mi amor Ha de pasar A la eternidad Y las estrellas Son resplandecientes Que guiarán mi amor Eternamente Y te amaré Tu gran amor sentí Muy tiernamente Tus besos devolví Muy dulce Y te amaré Y te amaré Un gran amor Como mi amor Ha de pasar A la eternidad Y las estrellas Son resplandecientes Me guiarán mi amor Eternamente Y te amaré Y te amaré Te amaré Un gran amor 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 Y te amaré Un gran amor ¡Gracias! 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 ¡A ti me ligaré y a ti consacraré mi vida! ¡Gracias! Vivo loca por ti en plana juventud Haciendo mi ilusión mayor Sin que nada me entregues tú No mi alma te entregues Haciendo mi ilusión mayor Y en tanto pueda serlo yo A ti me ligaré Y a tu y consagraré mi vida Haciendo mi ilusión mayor Y en tanto pueda serlo yo A ti me ligaré Y a ti consagraré mi vida Soy la niebla Mi vida Y a tu y consagraré mi vida Y a tu y consagraré mi cri Gracias.